Es que me muero por tus besos, que me muero por tu mirada Porque te amo, me amas, te amo, tú me amas, yo te amo Que lo sepa el mundo entero, que tú me amas, me amas, te amo Fue, fue loco, loco cuando yo te beso, es lo maravilloso que me eleva hasta el cielo Esto es lo que siento por ti, es amor verdadero Te amo, que lo sepa el universo, que el amor es lo más bello Tu mirada, tu sonrisa me tapita, es lo que me hechiza todo el día Porque tú eres mi alegría, te amo madame Es que me muero por tus besos, que me muero por tu mirada Porque te amo, me amas, te amo, tú me amas, yo te amo Que lo sepa el mundo entero, que tú me amas, me amas, te amo Es que lo sepa el mundo entero, que tú me amas, me amas, yo te amo Le doy gracias a mi Dios, por haberte conocido y por darme una mujer Que me respete y que me ama, solo déjame expresarte Esto es lo que siento yo por ti, tú eres la razón de me gustar Te amo, que lo sepa el mundo entero, que soy yo El dueño de tu sueño, el que te hace volar Y tu único dueño Y tu único dueño Fue, fue loco, loco cuando yo te beso Es lo maravilloso que me eleva hasta el cielo Esto es lo que siento por ti, es amor verdadero Te amo, que lo sepa el universo, que el amor es lo más bello Tú mirando tu sonrisa me tapita Es lo que me quiza todo el día Porque tú eres mi alegría, te amo, madame No soy el más guapo, pero soy el príncipe azul de alguien Oye princesa, suena la creación más hermosa Que no se haya creado en este universo Guatemala, para todos los latinos Tía y Ariel, Manetis Record Es que me muero por tus besos Que me muero por tu mirada Porque te amo Me amas, te amo Y tú me amas, yo te amo Y que lo sepa el mundo entero Que tú me amas Me amas, te amo Para ti Para ti Y tú me amas, te amo Y tú me amas, te amo